Oye, Pinkfong, ponemos ir al pollo loco. No, Ogie, hoy vas a la escuela. Buen día, clases. Hoy vamos a hacer matemáticas. Oye, profesora, se me olvidó el bolígrafo. ¿Me das permiso para ir a mi casa por mi bolígrafo? Está bien, Ogie, pero no te tardes porque ya va a comenzar las clases. Gracias. Le engaña a esta profesora galleta para ir al pollo loco. Ah, bien, el pollo loco está abierto. Ahora voy a comer papas fritas ricas. Ogie, tiene muchas horas sin venir. Escuché que te iba a ir al pollo loco y te engaño. Mientras que se iba te insultó. ¿Voy a llamar a Pinkfong para que la castigue por engañar? Pinkfong, Ogie, me engaño para irse al pollo loco sin permiso y atrápala. Ogie, malcriada, vámonos a la escuela. Tonta niña animal con lentes azules, ¿por qué me engañaste lo del bolígrafo para irte al pollo loco? Es que quería ir, pero mi amiga malvada telandesa no me dejó ir y por eso te engañé para ir al pollo loco. Pues están suspendida por dos semanas y también que me insultaste mientras que te fuiste. Ogie, estás castigada, 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 castigada por 888 milagros, 999 millones 898,989 días. Vete a tu cuarto ahora mismo.